Cuando hablamos de metas, el factor tiempo es fundamental y es que cuanto más alejado está el horizonte temporal que nos proponemos, más difícil es que puedas seguir manteniendo tu motivación. Soy Alex Arroyo de lasleyesdeléxito.com y en este vídeo voy a hablarte de cómo definir las metas a corto, medio y largo plazo. Un buen establecimiento de metas puede incluir una meta a largo plazo como propósito culminante y metas a corto y medio plazo como estaciones de paso previas al destino final. Cuanto mayor sea el plazo de tu meta, con más detenimiento debe ser realizado el plan de acción, sobre todo al asegurarte de cumplir las fechas límite para cada una de las metas parciales. Cualquier desviación en las fechas de las metas a corto y medio plazo puede desbaratar la planificación global y afectarte de forma negativa en tu estado anímico, que tan importante resulta para la automotivación y la perseverancia. Todo gran viaje se inicia con el primer paso, y las metas a corto y medio plazo son esos pasos que no debes menospreciar si deseas culminar con éxito tu trayecto. Cuando estableces cualquier meta en el largo plazo, pero tienes en cuenta estos pasos intermedios, verás que todo objetivo puede volverse realista y alcanzable, porque aunque el destino sea lejano, has definido tu ruta, y eso te aporta confianza y sensación de control. Cuando hayas realizado con maestría muchas metas a corto plazo, tu nivel de seguridad personal se habrá elevado, y además estarás mucho más cerca de tu objetivo, ya no sólo mental y emocionalmente, sino de forma material, al haber recorrido un gran trecho del camino. Éxito atrae más éxito, y cada consecución de metas te prepara para metas superiores, ya que tu entusiasmo y seguridad personal se ven altamente reforzados. Las metas a corto plazo poseen otra ventaja añadida, que es la de ampliar tu visión y creencia sobre tus propias capacidades. Metas que estableces en el largo plazo y que quizás hoy te parecen poco realistas, las verás con una nueva perspectiva tras alcanzar pequeñas metas a corto plazo. Del mismo modo que cuando asciendes por una montaña, tu visión aumenta porque te sitúas en un punto más elevado, cada paso del camino, por pequeño que te parezca, produce un incremento de tu perspectiva. Aunque hay una diversidad enorme en los criterios para fijar cada uno de los tres apartados, y tú debes encontrar con el que te sientas más identificado, de forma orientativa te comparto los que personalmente yo aplico en mis metas. Metas a corto plazo. Las establecemos para lograrlas entre una semana y un mes. Son todas aquellas que de forma inmediata puedes iniciar y que incluso en siete días puedes realizar. Suelo recomendar encarecidamente las metas semanales, porque te dan un empujón motivacional muy importante. En tan solo una semana puedes tratar de implantar un hábito nuevo en tu vida, o cualquier otra meta que aunque sencilla, te pueda abrir posibilidades y servir de estímulo para metas mayores. Ejemplos, leer un libro, dominar un programa informático, realizar una tabla de gimnasia, hacer una dieta, etc. Obviamente también sirven como escalones para subir a las metas mayores, como parte de una estrategia de planificación. Metas a medio plazo. Entre un mes a un año. Estas ya requieren mayor planificación y organización de las acciones a emprender, ya sea simplemente para ejecutar o para adquirir conocimientos, destrezas y habilidades que necesitas y de las que posiblemente carezcas a día de hoy. Este tipo de metas deben seguirse con un checklist o método de comprobación para asegurarte que sigues el plan de ruta que previamente has establecido. Ejemplos, iniciar un negocio, escribir un libro, dominar un nuevo hobby, etc. Metas a largo plazo. De un año en adelante. Estas metas son altamente motivadoras y muchas de ellas son vistas como simples sueños o deseos por parte de quien no tiene el hábito del establecimiento de metas. Conseguirlas implica tu máximo compromiso y, por supuesto, el seguir los pasos intermedios que de forma progresiva te acercarán a ellas. Ejemplos, finalizar una carrera universitaria, lograr la libertad financiera o ahorrar para comprar un vehículo al contado. Recuerda siempre la importancia de la fijación de metas y del plan de acción en todos tus propósitos, porque de no hacerlo seguirán siendo simples sueños sin cumplir. Y ya sabes que hacerlo depende única y exclusivamente de ti. ¡Suscríbete al canal!